¿Por qué tenemos que vacunar a todo el mundo? Mira, es tan importante como esto. Primero, si las mujeres nos infectamos tempranamente, los hombres sí que se infectan mucho más rápido. Y sí que se infectan mucho más rápido y más por VPH 16 que nosotras mujeres. Casi que el doble si comparamos los grupos etarios de los adultos jóvenes. Si estamos hablando de franja de 18 a 20 años. Y si hablamos de la población de hombres que tienen sexo con hombres, pues mucho más rápido se contagian. Tanto en ano como en pene. Y ellos sí que tienen riesgos de desarrollar sobre todo cáncer de ano, pero también tienen riesgo de desarrollar lesiones en pene. Eso por un lado. Por otro lado, si vacunamos los hombres, también vamos a tener un impacto positivo disminuyendo la carga de cáncer de cuello uterino. Porque si yo tengo la población vacunada y tengo una niña, una mujer que no ha sido vacunada. Pues si todos alrededor estamos vacunados, ¿con qué se va a contagiar si todos estamos vacunados? Si no nos vamos a infectar. ¿Listo? Eso es lo que se llama la vacunación, el efecto de rebaño. La inmunogenicidad de rebaño. Entonces la inmunidad de rebaño hace que ese que no está vacunado por el motivo que sea, ¿sí? No se va a infectar porque los demás alrededor estamos todos vacunados. Entonces la inmunidad de rebaño se va a encontrar los seguros... Entonces la inmunidad de rebaño es un agregó de gripe de carencer del niño. Gracias.